Necesitamos, es indispensable, un crecimiento y desarrollo económico sostenible en el tiempo. Y para eso necesitamos, por un lado, tener equilibrios macroeconómicos sólidos, tener lo que llamamos una política fiscal articulada con una política monetaria y con una política salarial. Esto simplemente se trata de poner la casa en orden. Es una condición necesaria, pero no suficiente. Es necesario que el Estado tenga una política activa para mejorar la competitividad de la economía uruguaya. Es el deber del Estado actuar sobre los factores estructurales que hacen la competitividad. En ese sentido entendemos que lo que llamamos costo país es extremadamente elevado en Uruguay y proponemos en nuestra agenda una serie de factores para mejorar, para bajar este costo país. El Partido Nacional entiende que el nivel actual de déficit fiscal es elevado, que no es sostenible, no es compatible con una trayectoria de la deuda que sea sostenible y por lo tanto la propuesta es mejorar el resultado fiscal en un punto y medio del producto de forma gradual a lo largo de todo el quinquenio. Entendemos nosotros que los recursos que van a venir del crecimiento económico deben destinarse a la educación, deben destinarse a mejorar los salarios, las remuneraciones que paga el Estado que están en niveles muy bajos. La educación ya la dije, por eso no menciono a los maestros, pero sí a los policías. Y también tenemos que destinar esos recursos a partidas que ya están fijas en nuestro presupuesto y en donde no hay demasiado margen. Y el comentario viene porque estos días escuchamos que la respuesta del Frente Amplio a cómo va a financiar sus propuestas es simplemente el crecimiento económico. ¿Quiénes pagan el déficit? Todos nosotros, como contribuyentes. Un menor déficit implicará una menor carga tributaria para todos. Un menor déficit implicará que la deuda no crezca tanto y por lo tanto a la hora de pactar nuevas condiciones para la deuda estemos en condiciones más favorables. Igual que nos pasa en una familia, en una empresa. Si todos los meses voy a pedir más financiamiento y mi nivel de deuda es cada vez mayor, mi perfil crediticio se deteriora y las condiciones a las cuales voy a acceder mejor al nuevo financiamiento van a ser cada vez peores. En el programa del Frente Amplio se menciona una política contracíclica, pero la misma mención la encontramos en la agenda del 2009. Sin embargo, no se ha hecho nada al respecto. Y terminamos un periodo con un crecimiento que está por encima en promedio del 5%. O sea que si no se ha hecho hasta ahora, aparece nuevamente en la agenda, difícil que se pueda hacer para adelante en lo que respecta al programa del gobierno del Frente Amplio. El IRPF debe ser un impuesto a los ingresos netos, no a los ingresos brutos. En ese sentido, las propuestas del Partido Nacional es continuar y mejorar las deducciones para que finalmente se grave lo que realmente le queda en el bolsillo a la persona luego de sus gastos en educación, en salud, en vivienda, sus gastos por la cantidad de hijos que tengan. Con respecto al IRPF, el programa del Frente Amplio no hace una mención particular, salvo que va a continuar disminuyendo los impuestos al IVA, los impuestos al consumo, dice específicamente el programa, y va a seguir aumentando los impuestos que se refieren a la renta o a la riqueza. O sea que es lo contrario de lo que estamos proponiendo. Un segundo grupo de medidas impositivas se refiere a los combustibles. Aquí poco se ha hecho para mejorar las tarifas de los combustibles, siendo que Uruguay es el país más caro en combustibles de la región. Tenemos ahí un avance en el tema del gasoil, que pasa a tributar IVA. Esto es desde el 2007, a instancias del diputado Álvaro Delgado que presenta este proyecto. Pero sin embargo, el IVA que se puede deducir para los pagos de IRAE tiene topes. La propuesta del Partido Nacional es aumentar esos topes para poder deducir el IVA tanto en el agro, en la industria, como en el transporte de carga. En lo que se refiere a las naftas, ahí tenemos el Imesi, y recordemos que de los 41 o 42 pesos que pagamos por litro de nafta, 17 pesos aproximadamente son impuestos. Ahí la propuesta del Partido Nacional es ajustar gradualmente el Imesi de manera que ese 40% que representa hoy el impuesto de la tarifa final vaya disminuyendo a lo largo del tiempo. El Frente Amplio no tiene ninguna propuesta en este sentido para el tema de los combustibles. Y en el caso del gasoil que utiliza la granja, la exoneración del IVA es total y debí decir que para quienes no tributan IVAE, para que tengan un tratamiento similar al aumento de deducciones del IVA, la propuesta del Partido Nacional es disminuir la tasa de IMEBA de manera que el tratamiento fiscal sea muy parecido. Encontramos en la agenda del Frente Amplio distintas propuestas de impuestos. Quisiera textualmente leerlos para no faltar a la verdad y realmente nos gustaría tener la oportunidad de poder entender y discutir a qué se refieren estos impuestos. Por ejemplo, se presenta el avanzar en la alícuota de IRAE u otras herramientas tributarias para las actividades de renta excepcional vinculadas al uso de recursos naturales y a la concentración de la tierra. También se habla de considerar la creación de una adicional a la distribución de dividendos que se transfieran al exterior. Y finalmente, encontramos que se habla de revisar la política tributaria aplicada a productos exportados con poco valor agregado y poco intensivo en mano de obra. En síntesis, en el tema tributario, el Partido Nacional está proponiendo bajar determinados impuestos. Esto lo tenemos en nuestra agenda desde el día 1. Por otra parte, lo que encontramos en el Frente Amplio son idas y venidas con el tema tributario. Encontramos algunas contradicciones y encontramos propuestas en este momento que ya han sido promesas en agendas pasadas. Con respecto a la política monetaria, que es simplemente el manejo de la cantidad de dinero para que eso termine en una evolución de precios, en una determinada trayectoria de precios, ahí lo importante es una adecuada articulación entre una política monetaria restrictiva, una política fiscal disciplinada, como decíamos anteriormente, y una política salarial en donde los salarios se ajusten de acuerdo a la productividad. Es bueno aclarar que no estamos de acuerdo con los acuerdos con los supermercados o bajar el 5 de oro como medida para bajar la inflación. No estamos de acuerdo con lo que el Frente Amplio, su agenda, denomina la soberanía alimentaria a través de la cual va a copiar alimentos y con un manejo de estos productos va a estar manejando la inflación. Entendemos que tiene que solucionarse, es un problema estructural que tiene que tener una solución estructural. Y finalmente quisiera presentar el factor de la infraestructura porque el rezago, especialmente y en particular sobre infraestructura vial que presenta el Uruguay, es enorme y es uno de los elementos más dañinos en el tema de la competitividad en el caso uruguayo. Cuando este equipo empieza a trabajar el tema, nos centramos bastante en lo que era el financiamiento para la infraestructura y nos encontramos que realmente el financiamiento hay tanto dentro del Uruguay, lo que son los fondos de pensión que están con recursos y habilitados legalmente a poner esos recursos a trabajar para la infraestructura, como también hablando con bancos de desarrollo y hablando con fondos de infraestructura en el exterior, la liquidez está. Lo que ha faltado aquí es organizar el tema, es tener un plan maestro con todas las obras costeadas y en los momentos que deben realizarse, cada una con su riesgo correspondiente y con su rentabilidad correspondiente. Proponemos que esté ese plan maestro, no entendemos la justificación porque en todo este tiempo no se ha elaborado con esto que es el punto inicial para desarrollar la infraestructura. También nos llama la atención que en la agenda del Frente Amplio aparece como prioritario el tema de infraestructura, pero la misma prioridad estaba en las dos agendas anteriores del Frente Amplio. No hay una novedad en ese sentido. Y también en los presupuestos quinquenales de las dos administraciones pasadas se fijaba como prioritario la infraestructura, sin embargo no hemos visto resultados.